El presidente del partido, un movimiento de regeneración nacional en Yucatán, Mario Mesh Albornoz, se desninó de los actos violentos ocurridos el domingo durante la protesta por el primer informe del gobernador Mauricio Viladosal. En conferencia de prensa, acusó al PAN de ser el instituto político que tiene grupos de choque y pidió la destitución de secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saiden Ojeda, como responsable de la agresión a los ciudadanos, usando incluso una granada de gas lacrimógeno. Mesh Albornoz indicó que Morena convocó e hizo una protesta en forma ordenada y pacífica y afirmó que en ese instituto político no existen, no han existido ni existirán grupos de choque. Nosotros no tenemos grupos de choque y no violentamos tampoco a la ciudadanía y mucho menos haríamos una marcha para agredir a la ciudadanía. Nuestro plantón, que no fue marcha, cabe señalar que fue un plantón pacífico. Entonces, condenamos que la Secretaría de Seguridad Pública haya bloqueado las calles para impedir la libre manifestación de los ciudadanos. Notivisión 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 Notivisión